¡Hola hola! En el vídeo de hoy vamos a realizar un fácil jardín interior utilizando suculentas artificiales. Los que ya vieron el vídeo de la semana pasada sabrán que quedó pendiente el compartirles el procedimiento para realizar el jardín interior que hice en mi mueble de recibidor. Así es que vamos a empezar. Para hacer un jardín interior como éste necesitarás cartón pluma o cartón foam este que utilizo es de 3 milímetros de ancho y lo ocupo no sólo para dar altura al jardín sino también como sustituto de la tierra o la esponja floral. Es decir que no es necesario que ustedes ocupen exactamente este mismo material ya que pueden ocupar tierra, arena, piedra, esponja floral o cualquier otro elemento que les dé altura y estabilidad a las suculentas que vayan a utilizar siempre y cuando éstas no sean naturales. Ocuparemos también piedras de río y piedras decorativas. En este caso yo voy a estar utilizando piedras blancas. Necesitaremos también una gran variedad de suculentas y cactus artificiales. También necesitarán herramientas para medir, marcar, cortar y pegar. Ustedes pueden utilizar el pegamento de su preferencia pero como saben yo siempre me inclino por la silicona caliente ya que este es un pegamento de fácil secado. Lo primero que haremos será medir toda la zona donde vamos a trabajar. En este caso el área de mi jardinera mide 23 centímetros de ancho por 101 centímetros de largo. Esas mismas medidas las voy a pasar al cartón foam. En este caso yo estoy ocupando el que tiene las caras negras para que de esta manera simule la tierra y así ahorrarme el tener que pintarlo luego. Ya que hemos colocado las medidas en este lo vamos a recortar con ayuda de un cúter o una cuchilla. En este caso como el cartón que utilizo no mide de largo lo mismo que tiene la jardinera lo que hago es cortar nuevamente otra pieza con la misma medida de esta que acabo de recortar. Una vez que tengas lista las piezas de cartón que formarán el tope también deberás cortar varias piezas como estas para poder dar un poco de altura y firmeza. La medida de ancho de las mismas dependerá de la profundidad que tenga la jardinera que vas a utilizar. Ahora bien antes de unir todas las piezas les recomiendo trazar al lápiz la distribución o el diseño que desean darle al jardín. En caso de que estén trabajando sobre tierra pueden hacerlo con un palito o ramita de madera. Por ejemplo en este caso yo ya he dividido y marcado a la mitad la pieza que me servirá como tierra o soporte y ya partiendo de esa línea que he marcado iré dibujando y delimitando las zonas donde irán distribuidas tanto las piedras como las suculentas. Haciendo esto lo que logramos es facilitarnos el armado de toda la composición ya que vamos a saber exactamente dónde vamos a ubicar cada cosa. Ya que tengo más o menos la idea de dónde irá colocada tanto las piedras como las suculentas lo siguiente que voy a hacer es pegar en la parte del fondo de ésta todas las piezas que le darán soporte. Ya con la pieza base lista sólo será cuestión de introducirla en la jardinera y pegarla en ella en caso de ser necesario. Si hacen esto mismo que yo acabo de hacer deberán asegurarse de que esa pieza quede firme antes de iniciar con la composición para evitar que una vez que estén terminando o estén colocando el espeso ésta se vaya a deshacer. El siguiente paso es lo más sencillo del mundo sobre todo si ya hemos delimitado previamente el lugar donde irá colocada cada cosa. Yo iniciaré con la zona central en la cual voy a pegar varias piedras de río formando un semicírculo. Para evitar que esas piedras se muevan de su lugar voy a estar colocándoles un poquito de silicona caliente. Ahora voy a colocar al centro dos suculentas de las más grandes que tengo. Como ven para las suculentas no utilizo ningún pegamento ya que sólo con perforar el cartón es suficiente para que éstas queden firmes. De esta manera en caso de que en algún momento decida utilizarlas para otro proyecto puedo simplemente sacarlas de aquí y así éstas no tendrán ningún exceso de pegamento. Seguido al semicírculo añadiré piedras decorativas más pequeñas en un tono blanco. Para evitar que éstas se muevan de igual manera voy a poner un poco de pegamento al fondo antes de colocarlas. Para eliminar el camino que he formado con las piedras blancas voy a colocar más piedras de río en todo el borde de la figura que forman éstas, es decir el semicírculo. En las esquinas voy a estar añadiendo un par de opuntias las cuales si tienen buen ojo sabrán que están hechas de silicona caliente. En el canal tengo un vídeo de cómo hacerlos y el enlace directo a ese lo dejaré en la cajita de información. Éstas de igual manera las complemento con piedras de río. Y ya para terminar de rellenar la composición del jardín voy a ubicar piedras suculentas alternando una con otra según el tamaño, color y la forma. ¡Gracias! 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 Y de esta manera es como ha quedado. como pueden ver esto es lo más fácil y sencillo del mundo y más si antes de colocarlas delimitamos las zonas donde irán ubicadas cada una he de 7 es que esto es solo un simple diseño de los tantos y tantos que pueden crear utilizando no solo las plantas artificiales sino también las naturales esto es solo cuestión de dejar salir ese arte que todos tenemos dentro y 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